Calles sin alumbrado público, viviendas abandonadas, graffiti, son algunos aspectos que prevalecen en el barrio antiguo a pesar del programa que busca revivir el centro. La mesa directiva del barrio antiguo demandó acciones para mejorar la zona tanto para los habitantes como los miles de turistas que acuden día o de noche a esta área. Queremos hacer resaltar todo el abandono en que se encuentra el barrio. Este es un tema que nos ataña a todos los niveles de gobierno. Nos lograron hace poco tiempo como barrio mágico. Fuimos el segundo barrio mágico de México que se nombró, pero nada más nos dieron el puro membretto. En marzo del año pasado, el alcalde Luis Donaldo Colosio lanzó el programa Revive el Centro, en donde se invertirían 650 millones de pesos en la regeneración de 7 barrios, incluidos este. En esta zona se mejoraría el equipamiento, operaría una policía turística, se limpiarían los baldíos y se instalarían luminarias. Las obras deberían estar listas en un plazo de 6 meses, que venció en septiembre pasado. Pero lejos de eso, la zona sigue en el abandono y es terreno fértil para la delincuencia, como este cristalazo en Raimundo Jardón y Constitución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.